Fray del Narvino de Sandoval nos ha narrado lo que era el comienzo del monasterio y lo que era el valle pero hay un momento muy importante que es la llegada al poder del nieto de Alfonso VII que fue el que inició o el que concedió los inicios del monasterio es verdad que Alfonso VIII hizo muchísimas cosas y entre ellas trae el cistero a España Fray Justo Pérez de Urbel escribió en su obra Los monjes españoles en la Edad Media referido al cistero resulta que tanto Alfonso VII como Alfonso VIII junto con su familia y con sus condes van a ser los más fervientes propagadores de la nueva orden de él son estas palabras que expresan hasta qué punto le rendía el tributo de su admiración entre las varias órdenes de que está adornada la esposa de Cristo ninguna más ilustre ni más suave en Cristo con el olor de un santo renombre que la orden del cister pues sus seguidores se distinguen de los demás religiosos por títulos de virtud tanto más ilustres cuanto más ahínco se han adherido a las huellas de la religión apostólica de aquí viene el que el monasterio de Santa María la Real pasa a depender del monasterio de la Espina creación de Doña Sancha y que llegue un abad un abad Guillermo que es al que le hacen la donación o la primera gran donación que se le hace al monasterio dice el fray Bernardino que la donación que fue como de tan gran príncipe y tan pío pues la dotó con seis leguas de tierra en forma de cruz legua y media hacia oriente legua y media hacia occidente legua y media al mediodía y legua y media al septentrion y contando la circunferencia son nueve leguas de término con jurisdicción civil y criminal esta donación la confirmó pues tanto don Sancho como quienes continuaron sucediéndoles en la corona de Castilla es más Alfonso VIII ordenó por fugirio al consejo de la ciudad de Ávila que le prestara al monasterio y le hiciera donación de las vegas y dehesas de Arlanza con jurisdicción civil y criminal como hoy lo posee el monasterio y que es una gran hacienda además de eso hay que aclarar una cosa porque luego tendrá mucha importancia y para explicar las razones de por qué don Álvaro de Luna en un momento determinado hizo lo que hizo esta hacienda de Arlanza próxima a las tierras de la Vera ya en la provincia de Cáceres es una de las más grandes y que mayores beneficios reportó al monasterio a pesar de los inconvenientes por la gran distancia a la que se encontraba fue concedida por el rey a mediados del siglo XIII para remediar la grave situación económica por la que atravesaba el convento y luego a continuación nos explica la manera o el modo en que se repobló el valle de las iglesias y lo dice con estas palabras para que hubiese moradores en este valle que le cultivasen y labrasen mandó el dicho señor emperador se está refiriendo naturalmente al rey Arzonso echar en banda y pregonen Toledo a que todos los que andaban huidos por cualquier delito como no fuese contra la fe ni contra la corona se les perdonaban si poblasen este valle y así de esta gente se poblaron las villas de San Martín Pelayos como lo dice Francisco Mudarra y Avellan era vecino de San Martín y en el libro en el libro que escribió de la fundación quedó toda la dicha donación de esta tierra y la jurisdicción civil y criminal hasta los tiempos del rey Juan II que don Álvaro de Luna gran privado suyo quiso juntar la dicha villa con la de Escalona y Caralzo y con el poder que tenía violentamente obligó a los monjes de este monasterio a que le vendiesen la dicha villa que tenía mil doscientos vecinos por precio de treinta mil maravediz de juro que consignó sobre el servicio real de la ciudad de Ávila la villa de Pelayos tornó al rey don Felipe II cuando con bula del pontífice tuvo muchos vasallos de las iglesias esto es la concesión pues de una carta a Puebla se buscaba atraer gente que lo habitara para impulsar su crecimiento aquí es donde se constata por qué se dice del cister lo que se dice al mismo tiempo el emperador quería cerrar un poco la línea fronteriza no hay que olvidar que la provincia de Toledo está pues muy cercana naturalmente y dicho documento permitía una serie de beneficios y exenciones tributarias por lo que Valle se pobló con gentes de muy variada condición la fundación de Valdeiglesias como la de otros muchos monasterios obedecen no sólo a un motivo espiritual sino también político que tengáis buena tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!